Hola mundo, ¿cómo están? A lo largo de la historia, han existido un sinnúmero de criaturas feroces y despiadadas que rondaron la tierra durante miles de años. Y para nuestra propia suerte y supervivencia, al parecer, los más grandes y peligrosos ya se han extinguido. En esta lista no voy a incluir animales muy comunes, como el Spinosaurus o el T-Rex. Así que agárrate fuerte mientras entramos en el mundo de las 10 criaturas antiguas, que agradecerás que estén extintas. Número 10. Gigantopithecus. Esta criatura era un mono monstruoso, estrechamente relacionado con el orangután, que vagaba por los bosques de bambú, selvas y montañas de China, India y Vietnam. Durante el periodo Pleistoceno, era vegetariano, pero probablemente no era algo con lo que te querías encontrar frente a frente. Podía crecer hasta 3 metros de altura y pesar hasta 1200 libras. Su fuerza era indudablemente extraordinaria y probablemente lo mantuvo seguro de la mayoría de los depredadores. Es muy probable que no dudara en usar su fuerza contra cualquier ser humano que se acercara demasiado para su comodidad. Fue extinto hace 300 mil años, posiblemente debido a la caza excesiva de los primeros humanos o por el resultado del cambio climático. Número 9. Escorpiones de 3 pies de largo. Oficialmente conocidos como Púlnomoscorpius, estas criaturas eran muy similares a los escorpiones de hoy. Pero podían llegar a medir un metro de largo y estaban armados con garras afiladas y un aquijón venenoso que solo podemos imaginar cuán mortal era el veneno. Pero teniendo en cuenta la cantidad de veneno inyectada con cada ataque, era más que probable que fueran muy letales. Durante el periodo de tiempo que estas cosas caminaban por la tierra, también habían cucarachas gigantes del tamaño de gatos domésticos. Libélulas del tamaño de halcones y sus parientes mil pies llegaban hasta los 3 metros de largo. Número 8. Cocodrilos gigantes. Si los cocodrilos normales no eran lo suficientemente feroces, existió una vez una criatura ahora conocida como Purusaurus, que era más del doble del tamaño de un cocodrilo gigante actual. Vivió en América del Sur hace 8 millones de años y crecía hasta los 13 metros de largo, que es más del doble de largo que la especie más grande de cocodrilos viva hoy en día. Era plenamente capaz de tragarse a un ser humano por completo. Estos cocodrilos gigantes eran también capaces de luchar contra un tiranosaurio rex y ganaban. Número 7. Quetzalcoatlus. Sin duda, la criatura antigua más escalofriante que alguna vez surcó los cielos. Estas criaturas eran gigantescas aves rapaces. Eran en esencia de aproximadamente la misma altura que una jirafa. Algunos de ellos tenían alas de 12 a 15 metros, haciéndolos tan grandes como un avión pequeño. Lo que era bastante extraño sobre la criatura monstruosa eran las proporciones de su cuerpo. Tenían piernas, cuellos y picos ridículamente largas y cuerpos muy pequeños, así como las alas relativamente cortas. Los científicos creen que no cazaban en el aire, sino que caminaban sobre el terreno, cazando a cualquier animal que pudiera atrapar y tragárselos enteros, lo que pudo haber incluido criaturas del tamaño de un perro o incluso criaturas del tamaño de un hombre. Número 6. Megalodon. Esta enorme criatura, supuestamente extinta, es la especie más grande de tiburón que jamás haya existido. Siempre se creyó en general que lucía similar al moderno tiburón blanco. Sin embargo, mientras que el tiburón blanco puede crecer hasta ser de 20 pies de largo y pesar más de 7000 libras, el megalodon se estima de 60 pies de longitud, pesando desde 50 a un centenar de toneladas. Se estima que el megalodon se extinguió hace unos 2,2 millones de años. Esto significa que a menudo interactuaba con los animales que todavía rondan el planeta hasta el día de hoy, como las tortugas gigantes, tortugas marinas e incluso las ballenas. Se cree que estos monstruos del océano todavía existen en algún lugar en el fondo del mar. Una razón más para mantenerse fuera del océano. Número 5. Gorgonauts. Antes de que los dinosaurios llegaran, el planeta estaba lleno de los más horribles monstruos gigantes. Un buen ejemplo es el Gorgonauts, un animal que vivió hace 260 millones de años. Mucho tiempo antes de que los dinosaurios se convirtieran en los depredadores dominantes, de unos 6 a 10 pies de longitud, el Gorgonauts fue un depredador rápido y atroz, que rápidamente se elevó a la parte superior de la cadena alimenticia. Por supuesto, también ayudó que los Gorgonauts poseían unos colmillos caninos, tan grandes que sobresalían más allá de su mandíbula inferior. Número 4. Pájaros del terror. Estas aves fueron los principales depredadores en América del Sur y partes de América del Norte, durante los periodos del Piloseno, Mioceno y Principios del Pleistoceno, antes de que fueran sustituidos por grandes felinos y otros mamíferos carnívoros. A diferencia del Quetzalcoatlus, no podían volar, pero podían correr súper rápido. Algunos especulan que eran tan rápidos como un guepardo, y por supuesto eran masivamente grandes. La más grande de las especies crecían hasta 3 metros de altura, y pesaban hasta media tonelada. Su arma principal era su cabeza que podía crecer hasta un metro de largo, lo que les permitía tragar presas tan grandes como un perro, de un solo bocado. Sin embargo, gracias a su pico con forma de gancho, el cual utilizaban como un arma, las aves del terror podían matar y devorar presas mucho más grandes que un perro, incluyendo caballos, camellos y seres humanos si estaban por ahí en el momento. Número 3. Titanoboa. Fue la serpiente más grande que jamás existió. La titanoboa crecía tanto como los 15 metros de largo, y pesaba más de una tonelada. Vivía en los climas cálidos de los trópicos hace 60 millones de años. Mataba a su presa aplastándola como la boa constrictor moderna, y no había prácticamente nada que la criatura no pudiese apretar como un tubo de pasta de dientes, lo que significa que esta cosa te comería como una boa constrictor se comería un conejillo de indias, por lo que debes estar feliz que está extinto, supuestamente. Número 2. Artropleura. Si alguna vez viste un cien pies o un mil pies arrastrándose a través de tu patio trasero, y pensaste que era algo aterrador, y no querías acercarte. Bueno, tal vez escuchaste hablar del cien pies gigante, y pensabas que esta cosa eran horripilantes. Entonces puede ser que no quieras saber sobre la Artropleura, que eran mil pies masivamente grandes que podían crecer hasta los 3 metros de largo. Estas temibles criaturas tenían pocos o ningún depredador, y no se sabe realmente si ellos mismos eran depredadores. Pero de cualquier manera, las posibilidades son que no querrás encontrarte en el camino de una de estas antiguas criaturas. La Artropleura se extinguió al principio del periodo Pérmico, cuando el húmedo clima empezó a hacerse seco. Número 1. Mosasaurus. La evidencia fósil sugiere que el Mosasaurus podía alcanzar hasta 50 pies de largo, lo que lo convierte en uno de los mayores depredadores marinos de la historia. La cabeza del Mosasaurus era como la de un cocodrilo gigante, forrada con cientos de dientes afilados, que podrían matar incluso al enemigo más temible, de casi 3 peces el tamaño del Lío Pleurodón, que fue quizás el próximo depredador más feroz del mar. El Mosasaurus sería capaz de comerse un bote con todo y su tripulación, de una sola mordida, hoy en día. Si disfrutaste del video o te pareció interesante, regálame un like y mira mis otros videos haciendo clic en la pantalla. Ahora, antes de hacer eso, como siempre, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas ni un solo video. Pero de todos modos, muchas gracias por ver. Hablaremos con ustedes en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!